Bueno, veamos el siguiente proyecto Ford La que no te deja tirado en el camino Te va a dejar tirado en el camino Porque no le da mantenimiento Me dice Don Toño, fíjese que El carro cuando está parado le empieza a hacer Y ahí empieza a caminar Pero va empezando a pegar sus jalones Bueno, se le hace El respectivo diagnóstico y cuál es el problema Señores, miren el aceite como está caendo Yo sé que van a seguir unos ahí ¿Y para qué le está haciendo servicio, Antonio? Pues déjeme decirle que aquí no estoy haciendo servicio Aquí vamos a arreglar la transmisión Mire pues, no le da cosa No le da tristeza ver que Su transmisión vaya a andar así Porque usted es cuero y no le hace El mantenimiento, miren Mira papayito Ahí está el problema, miren Por eso que le hacen De gaste interno En la transmisión, miren Sleep transmission Ahí está el problema, miren Ahí está Esto no te va a tirar ningún código La transmisión Mire En este no tiró ningún código De shift, nada de eso Nada más estaba patinando la transmisión Pero ahí está el problema, miren A mí me da cosa A mí me da tristeza Que ustedes no le den el mantenimiento A sus transmisiones Como repito Para nosotros los mecánicos Es buenísimo Que usted no sepa Que hay que hacerle mantenimiento A la transmisión A los diferenciales A los bollón A los tairo Porque usted va a andar gastando Billetes, billuyo, papelada 240-354-8897 Siente Yo no le den la verdad